Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Un viejo búho sentado en un doble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba Cuanto menos hablaba más escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Soy la ballena azul Soy la ballena azul Soy la gran ballena azul Soy el mamífero más grande del mundo Soy la gran ballena azul Vivo en el océano Vivo en el océano Vivo en los océanos del mundo Yo puedo crecer hasta medir 100 pies Soy la gran ballena azul Yo amo comer grill Amo comer grill Toneladas como a diario Como un auto pequeño Es mi corazón Soy la gran ballena azul Soy el más ruidoso El más ruidoso El animal más ruidoso Soy la gran, 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 gran Soy la gran ballena azul Quí, 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 quí Quí, quí, quí Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín Y no sabe qué hacer Quí, 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 quí Ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre Sin un zapato bailará Quí, 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 quí Quí, quí, quí La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos, quí, 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 quí Quí, 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 quí Ella bailará contigo Mientras él toca el violín Y no sabe qué hacer Quí, 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 quí Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín Y no sabe qué hacer Quí, 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 quí Ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre Sin un zapato bailará Quí, 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 quí La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos, quí, 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 quí Quí, quí, quí Ella bailará contigo Mientras él toca el violín Y no sabe qué hacer Hompty Dumpty Hompty Dumpty Se sentó en la pared Hompty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Hompty no pudieron Unirlo otra vez Hompty Dumpty Se sentó en la pared Hompty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Hompty no pudieron Unirlo otra vez Hompty Dumpty Se sentó en la pared Hompty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Hompty no pudieron Unirlo otra vez Hompty Dumpty Se sentó en la pared Hompty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Todos los caballos Y hombres del rey A Hompty no pudieron Unirlo otra vez Unirlo otra vez Hompty no pudieron Unirlo otra vez De vernos otra vez Los caballos otra vez Unirlo otra vez Hompty Dumpty matanzá Se sentó en 9 De blepo cubierto estar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos, Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul, el más frío de su clase. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio es el más pequeño, cerca del sol, Venus el más caliente a 471. Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos, Urano lo único que sabes cómo girar, Neptuno es azul, el más frío de su clase. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Lluvia, vete ya, regresa otro día, la pequeña Lola quiere jugar. Lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, regresa otro día, papá quiere jugar. Lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, regresa otro día, mamá quiere jugar. Lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, regresa otro día, mi hermanita quiere jugar. Lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, regresa otro día, mi hermanita quiere jugar. Lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya.